SINGLE SHIRA detrás, detrás de esa mierda, detrás de esa cosa de carbón, filas filas arriba, arriba ahí uno y de nuevo, y de nuevo y de nuevo ya, bate uno, bate uno, bate uno roto, 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 roto down, que bien, que bien, buena tita hay dos en el túnel ese humano se reí, ese humano tiene que conquer